Si va con humilde testamento de un hermoso legado Dejé el amor detrás de ti Dejé el valor detrás de ti Fui morir mi sueño, vi como resucitaba Y los ojos de la envidia, vi canciones sin palabras Dime, si hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Díselo tú, díselo Dime que me llevo yo Muy bien, muy bien Yo tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches He fallado en vino madrugada, se he besado en el noche Me emocioné cantando al sol Pero dígame, te vi con la pantalla Vi el engaño de alguna verdad Vi que estamos solos Vi fortuna, vi necesidades Vi quemarse todo Si hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Dime que me llevo y vi Yo dar a un alma inconsolable Vi reír al miedo Vi besar Yo he visto amar Yo he visto amar Yo he visto cuánto debo Mi ven Si hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Díselo tú, fuerte, dice Dime que me llevo yo Dime que me llevo y yo